...por representante legal durante los años 2012 y 2013, que fueron los periodos impositivos que fueron fiscalizados por el Ministerio de Hacienda y es por eso que procede su detención como representante legal. El delito es apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias. En el año 2012 y 2013, él retuvo renta a los jugadores y otros empleados que aparecen en las planillas del club deportivo FANS. Pero esta renta que él retuvo al fisco no la enteró y es por eso que se convierte el delito de defraudación al fisco en la modalidad de apropiación indebida de las retenciones a los empleados y jugadores. Es de 41.686.54 de dólar durante los dos periodos impositivos. El Ministerio de Hacienda informó a la Fiscalía que la fiscalización de 2012 y 2013 terminó en el 2015, ¿verdad? Entonces es por eso que ellos informan a la Fiscalía en el año 2016, que es cuando ya Fiscalía inicia la investigación. Por lo que están pendientes, entendería yo, las fiscalizaciones de 2014 y 2015. Bueno, es un caso de evasión de impuestos y que fue detectado por la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda y pues al establecer la existencia de un ilícito pues lo puso en conocimiento de las autoridades respectivas. Se siguió la investigación, pero si la fiscalía pues con la información disponible pues tuvo los elementos suficientes para emitir la orden de captura contra él, sujetos a cuáles otras actuaciones, qué otras diligencias se van a ordenar, buscando más información, dando pues el auxilio necesario, ¿verdad? Que ha sido pues en primer lugar capturar al presunto hechor y a continuación pues cualquier otra diligencia que la fiscalía ordene o el juez en su debido momento pues la policía siempre va a dar el auxilio. Gracias.